...pero estamos recién comenzando Eduardo Meñanay, estamos recién comenzando, todavía no llegamos a la hora de la mañana, pero la mesa digital siempre tiene movimiento, vamos a ir con Pamela Leiva, póngale movimiento. Aquí estamos Martín, con la mesa digital. ¡Eso! ¡Un paso de linda! ¡Viembra Simón! Una cosita poca, una cosita poca. ¡Viembra Simón! Para motivar a Chile. Oye, pero parece que... Esta es la dupla de oro, la dupla de oro. Oye, pero que lo hagan junto. Entre Simón y yo vamos a hacer un desafío de baile después. ¿Y por qué no lo hacen al tiro juntos? ¿Puede ser una... ¿El paso de Anita canto? Ya, pero aquí, 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 aquí adelante. Ahí, ahí. Paso de Anita. Aquí adelante. Vamos, Pamela Leiva, vamos, Simón. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí, sí! ¡Ah, miércoles! ¿Qué es eso? ¿Y qué dijo la hoja? La mesa digital contó, contó, contó. Se nota que no pasan la... Se dejaron así un poco sin aire, pero... Ya, oye, Martín, si yo tengo que leer los comentarios, porque esta teletón lo hacemos entre todos, así que manden sus comentarios con... Los vamos a estar leyendo, ya. Y dice, oye, aquí hay cáncer. No, pero si a veces lo dieron todo y esto está recién partiendo. ¡Vamos! ¡Vamos a ver el primer comentario! Arroa, yo soy fito-bajo. Fueron muchos años en los que fui parte del voluntariado de la teletón. Años en los que vi con mis propios ojos el trabajo que se hace día a día en los institutos. Un saludo a todos los voluntarios, el voluntariado de teletón es fantástico, son de lo mejor que tienen y están todo el año trabajando. Aplauso a todos los voluntarios de teletón. Eso es, aplauso para los voluntarios. A lo largo de todo Chile, está repleto de voluntarios. Personas muy jóvenes también, personas que llevan muchos años y algunos que están recién comenzando y se han motivado con la teletón. Y eso es muy bonito. Y están todo el año haciendo actividades, se preparan para estar no solamente en estas 27 horas, la misma magia de los institutos teletón. Ya respiró Pamela Leiva y ahora Simón, por favor. Lo leemos, lo leemos. Directo, gran apertura de teletón 2023. Visibiliza la integración de las personas con capacidades diferentes que han hecho de la adversidad el combustible para alcanzar sus sueños. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Un aplauso. La verdad que la apertura fue maravillosa. Ver a los deportistas y recordarles también que el próximo viernes, o sea, si no queda nada, nada para que comiencen los paraparolímpicos. Paraparamericanos, sí. O sea, paraparaparamericanos. Paraparamericanos, sí. En siete días, es difícil decir parapanamericanos. Paraparamericanos. Paraparamericanos, sí. Tenemos más comentarios chiquillos. Miren, Guillermo Edería Leal, la teletón hashtag teletón 2003, tendrá un carisma especial no solo por los 45 años de esta noble cruzada que nos une como chilenos, sino que también por los juegos parana... Paraná... Hoy aquí me fue. Vamos, vamos. Está no ya, pero yo... Paraparamericanos. A mí me fue esta ya. Paraparamericanos. 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 Ahí sí, ahí sí. Paraparamericanos. Paraparipico, hippie. Oye, y tenemos buenas noticias, ¿sabes con qué chiquillos? Con la lucatón. Pelotazo, ven para acá, por favor. Lo dejamos todo. Pelotazo. La cámara es tuya. Pelotazo a esa cámara. Esa cámara. Lo primero es decirle a la gente que desde la mañana se hizo noticia porque hay una donación desde el extranjero. Quizás la donación más importante. Y quisiera mostrarle un video también para que la gente pueda ver lo que tiene que ver con esto. Atención. Hola, amigos de Chile. Los saluda Marcelo Ordaz desde acá, desde Legends Madrid. Legends, la experiencia de fútbol más conmovedora de todo el planeta donde nos dedicamos a recuperar la historia de esta pasión humana que es el fútbol. Nos queremos hacer presentes hoy en esta jornada solidaria de la Teletón con una pieza maravillosa. Nada más y nada menos que del Inter de Miami, firmada por el mismísimo Leo Messi para el remate de la lucatón. Y es un honor y un privilegio poder estar en este momento a la distancia acá desde Madrid con todos ustedes. Por eso, el abrazo siempre cálido para todo el pueblo chileno y vamos con todo con la Teletón. ¡Bueno, bueno! ¡Pelotazo! Aquí hay que decir que hay miles y miles pendientes porque la lucatón parte en Luca, pero aquí puede terminar en lo que definan, obviamente, los más interesados. Exacto, la invitación desde ya a la gente para que ingrese a www.comunidadeleton.com slash lucatón. Desde Luca que puedas postular o poner en el Banco de Chile, tú ingresas tus datos, tu recibo y ya estás postulando. No solo eso, muchos han dicho, oye, qué lindas las medallas que le repartieron a los deportistas, la que ganó Valentina, por ejemplo, entre otros. Millet, que es una empresa chilena, donó también las réplicas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. ¡Están ahí! Para que se las puedan llevar a su casa. Tenemos también, si me ayuda mi amigo Simón, yo no sé, Martín, ¿tú sabes quiénes son los dos argentinos más importantes en la historia de Chile? Cuéntame, por favor, cuéntame tú, para no equivocarme yo. Uno es José de San Martín, libertador de la pata con Bernardo Gil, y el otro es Marcelo Bielsa, no hay duda. Ok, que usted además es fanático, pero fanático. Marcelo Bielsa mandó la camiseta de Uruguay firmada por él para que también se suma a la lucatón. Y tenemos también, ojo, la bandera que dejó el presidente Boric. La bandera del presidente Boric. Hay una chaqueta... La Universidad Católica que está firmada por él. Exacto, hay una chaqueta de Francisca Valenzuela. Entre tantas cosas, aquí las pueden revisar en comunidadeleton.cl. ¿Con quién tiene usted en la mano? Y le tengo una tarea a ustedes, a ti, a Millaray. ¡Mire qué, pero mire lo que llegó! Necesito que don Francisco firme esto. Celebremos con Bailongos, cumpleaños, despedida soltero, despedida soltero. Pero soltero, despedida soltero. Ventura de Argolla, Año Nuevo y Otro. Don Francisco. Y lo mejor de todo, este vinilo que es del año 82, atrás, el cupón, para participar por premios en Sábado Gigante. Y todavía se podrían postular... No, yo creo que ya no voy a... Mirá, ahí está el Bailongo. Ahí está. Ahí está el Bailongo, está en este disco. Que va a estar firmado por don Francisco. Para los fanáticos de la música y por supuesto, los que han seguido en la carrera de Mario Coy, que erizado gigante. El Bailongo es clásico. Este disco también va a la Lucatoni, firmado por don Francisco. ¡Gracias!